Checo, nacido hace 31 años en Guadalajara, Jalisco, que había ganado la penúltima carrera del año pasado, en entre su primer podio, enfirmó este domingo el 11 del 11 en la 11. Exactamente seis meses después de la anterior, que coincidió con su primera victoria, el pasado 6 de diciembre en el Checo subió por tercera vez al podio en la que sin duda ya puede considerar su pista talismán, en la que también hizo cajón en 2016 cuando Checo WNS Inbaku, it's his first victory for Red Bull, and only the second of his career. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.